Bueno, yo tengo que decirle que todas las personas que van a integrar el Consejo de los Gobiernos, esas siete personas son personas con un perfil técnico, algunos de ellos los conocen por su presencia también en la política, pero con una vida laboral muy amplia y muy destacada en sus actividades. Hay quien está acostumbrado a ver currículum que caben en un post-it, de ligeros que eran cuando llegaron al cargo, pero estos tienen varios folios, tienen varios folios. Es decir que el día que dejen su responsabilidad, que van a iniciar el próximo lunes, volverán a sus trabajos, donde por cierto algunos de ellos tienen mucho éxito y muy acreditada su trayectoria, algunos no solo dentro de España, sino incluso fuera de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!